Nosotros en una situación con violencia muy grande, con inseguridad muy grande, los municipios trabajamos mucho en el tema de prevención de seguridad. Querer asumir mayor responsabilidad todavía, es decir, a través de la policía comunal, es un gran servicio que los intendentes plantean y no, es decir, como aquellos que pretenden decir que la policía la quieren los intendentes para gobernar peor, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que hacemos es muy grande, invertimos mucho en San Fernando, se invierte en 60 millones de pesos en la protección ciudadana. Esto es el 10% de nuestro presupuesto. Esto significa el mantenimiento de 60 jardines maternales. Esa es la importancia que nosotros le damos, ¿no? Y bueno, esto se debe a los grandes requerimientos que la población tiene, que nos viene a ver, al gran problema de inseguridad y al gran problema de violencia. Estamos programando junto a Sergio una serie de encuentros sobre políticas de Estado. El primero va a ser sobre políticas sociales y tal cual lo comentábamos, vamos a esperar que pase el Mundial para invitar a algunos amigos de Brasil que han tenido políticas sociales no clientelistas, muy modernas, muy exitosas, como el programa Hambre Cero, el programa Cesta Básica, el programa de inclusión laboral de jóvenes, para que nosotros también intercambiemos las opiniones sobre lo nuestro y entre todos vayamos encontrando soluciones para el país que viene. Primero, el ejemplo de la provincia hoy que no mantiene los bomberos, no mantiene nada, es decir, dudamos de que mantengan después la policía municipal. Lo otro, creo que también es fundamental, es decir, la forma de funcionamiento, que acá el policía no tenga armas, que el policía no pueda pedir documentos, que el policía no pueda parar el tránsito, que tiene menos funciones que el inspector de tránsito nuestro. Nosotros para tener una dirección de tránsito ya la tenemos. El mejoramiento de la seguridad se da por tener una buena policía municipal, una buena policía provincial que trabajen en conjunto. Yo creo que acá hay que dejar apetencias políticas, pensar en el vecino y hacer todo el esfuerzo posible para que lo que salga sea lo mejor y se pueda aplicar.